Música Ecuaciones lineales o de primer grado con una incógnita Una ecuación es una igualdad que contiene por lo menos una incógnita Por ejemplo, menos 3x más 8 igual a 9 La incógnita es la cantidad desconocida que es preciso determinar en una ecuación o problema Suele representarse por letras, en este caso, x La forma general de una ecuación lineal con una incógnita es ax más b igual a 0 Donde a es diferente de 0 Para poder resolver una ecuación Se utilizan operaciones aritméticas básicas Y las propiedades aditivas y multiplicativas Propiedad aditiva Dados a, b y c Que son tres números reales Donde a igual a b Entonces, a más c igual que b más c Es decir, en una igualdad Al sumar una cantidad en ambos miembros La igualdad se mantendrá Propiedad multiplicativa Dados a, b y c Que son tres números reales Donde a igual a b Donde a igual a b Entonces, si multiplicamos a por c Es igual que b por c Es decir, en una igualdad Al multiplicar una cantidad en ambos miembros La igualdad se mantendrá Las formas en las que podemos encontrar Este tipo de ecuaciones son 1. La incógnita se encuentra En un solo lado de la igualdad Como en menos 3x más 9 igual a 12 La incógnita está del lado izquierdo 2. La incógnita se encuentra En ambos lados de la igualdad 3x menos 9 Igual a 9x más 9 En este caso x se encuentra a la izquierda Y a la derecha 3. La incógnita Se encuentra en una fracción Por ejemplo 2 igual a 3x menos 9 Sobre 4x menos 6 Podemos ver que se encuentra La incógnita del lado derecho Tanto en el numerador Como en el denominador Veamos ahora Un ejemplo de cómo resolver Cada uno de estos casos La incógnita se encuentra en un solo lado de la igualdad 5x menos 30 igual a menos 45 El proceso de despeje es el siguiente Aplicamos la propiedad aditiva Sumando 30 Sumando 30 en ambos miembros de la igualdad Resolvemos Menos 30 más 30 son 0 Y nos queda únicamente 5x Menos 45 más 30 son menos 15 Aplicamos la propiedad multiplicativa Multiplicamos por un quinto Que es equivalente a dividir entre 5 5x entre 5 Es x Y menos 15 entre 5 Son menos 3 X X igual a menos 3 Se comprueba sustituyendo El valor encontrado en la ecuación inicial Y si satisface la igualdad Entonces el valor encontrado Es el correcto 5x menos 30 igual a menos 45 5 5 por menos 3 Menos 15 Menos 30 es 45 Igual a menos 45 La respuesta es correcta Ejemplo para el caso 2 Donde la incógnita se encuentra en ambos lados de la igualdad 4x menos 9 Igual a 2x más 18 El proceso de despeje es el siguiente Usamos la propiedad aditiva Restando 2x en ambos miembros de la igualdad Y reduciendo términos semejantes Nuevamente usamos la propiedad aditiva Sumando 9 en ambos miembros de la igualdad Y reducimos términos semejantes Menos 9 más 9 son 0 Y nos queda únicamente 2x Del otro lado 18 más 9 son 27 Aplicamos la propiedad multiplicativa Multiplicando por 1 medio Ambos miembros de la igualdad 2x por 1 medio es x Y 27 por 1 medio es 27 sobre 2 Que es lo mismo que 13.5 Se comprueba sustituyendo El valor encontrado en la ecuación inicial Si satisface la igualdad Si satisface la igualdad Entonces el valor encontrado Es el correcto 4x menos 9 Igual a 2x más 18 4 por 13.5 son 54 Menos 9 es 45 12 por 13.5 son 27 Más 18 es 45 Vemos que se mantiene la igualdad Por lo que el valor encontrado para x Es el correcto Caso 3 La incógnita se encuentra en una fracción 2 sobre 3 Igual a 3x menos 6 Sobre menos x más 3 Si bien hemos usado la propiedad aditiva y multiplicativa Una vez que nos acostumbramos a hacer despejes Podemos simplificar el proceso transponiendo los elementos de la igualdad Transponer significa mover de lugar un elemento de la igualdad Hacia el lado contrario Para esto es necesario que dicho elemento Se mueva con la operación opuesta Lo primero que haremos Será subir los denominadores A través de la operación opuesta Es decir Si están dividiendo Pasarán multiplicando Realizamos las operaciones 2 por menos x menos 2x 2 por 3 6 Es igual que 3 por 3x 9x Y 3 por menos 6 Menos 18 Hemos obtenido la forma del ejemplo anterior Donde la incógnita Se encuentra en ambos lados de la igualdad Veamos como se resolvería Transponiendo 9x Que está del lado derecho Sumando Pasaría restando Pasaría restando del lado izquierdo Y 6 que está sumando del lado izquierdo Pasaría restando del lado derecho Quedándonos Menos 2x Menos 9x Igual A menos 18 Menos 6 Reducimos términos semejantes Menos 2x Menos 9x Son menos 11x Y menos 18 menos 6 Son menos 24 Transponemos El menos 11 Que está multiplicando Y pasaría Dividiendo X igual a Menos 24 Sobre menos 11 Es igual a Menos por menos Más Y 24 entre 11 2.1818 X Igual A 2.1818 Eso es todo por hoy amigos Nos vemos a la próxima